Aquí con mi compa Paco y a Juan Espandos, aquí en California Nos vamos con este corridón para toda la raza que nos está viendo Saludos a su compa Mauricio Cano el Chalinillo Y de mi retoño Eduardo Cano, vámonos riendo Mi gente vengo a cantarle sobre este viejo Es astuto de pelea, también de respeto Aquí voy a mencionar, a quien le vengo a cantar Es el señor de los gallos para otro don Mencho Su camino ha sido largo, triunfos y tropiezos Tuvo que darle batalla para ganar su puesto Ahora les puede contar Que su meta fue a lograr Muy sonriente dice el viejo Tengo lo que quiero Cuatro letras en pecheras con cortas y cuernos Son más de tres mil soldados conmigo en el ruedo Hazañas sobran pa' contar Nunca pienso pa' pelear Mis plebes tan organizados cuidan mis terrenos Música ¡Vamos, Lofán, Frostriaco! ¡Ale, Francisco, senador Acompa Música El cariño de su gente, también de su pueblo Por ayudarle a los pobres y por ser sinceros La gente los ha de apoyar, él nunca les va a fallar Dignan la mano al amigo, al contrario de un subverno Me encanta la vida de rancho, disfruto los cerros Mi gran pasión son los gallos, son cuajos de apuesto Se los vuelvo a recalcar, por si se les fue a olvidar Soy el señor de los gallos para otro domencho Mas si...